andamos Gracias. 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 ¿La doy? A ver. Ya, ya está. Intercambio de atarraya porque no saqué nada. A ver si nos cae mi pendejo salón al agua. Con ese salón una buena. ¿Eh? No. 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 ¿Me pendejo? No. y aquí sí sobre si está el diésel son esta es la primera de la S-Hawai Mi carnalito lo agarró. Creo que es para los pacotes. No, estoy dando el zoom. Están media normal. Ahorita. 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 De mi hasta madre. Mira. Ahorita. Ahorita. Materia. Chiara. Una. Habercanada, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.